un hombre que fue un verdadero showman y también el primer youtuber del automovilismo este vídeo es sobre el recientemente fallecido Ken Block bienvenidos buenas tardes amigos de grande premio soy Esteban Nieto y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre quién fue Ken Block un piloto de rally muy célebre quien falleció lamentablemente este lunes en su finca del estado de Utah en Estados Unidos por un accidente en una moto de nieve el vehículo volcó y cayó lamentablemente sobre la humanidad de Ken que falleció antes de ser trasladado a un hospital para recibir curaciones lamentablemente para hablar un poco sobre Ken Block arrancamos un poco contando que es un piloto que arrancó en 2005 como piloto en la rally de estados unidos sin embargo su fama comenzó a partir de 2008 con vídeos que se llaman gincanas como él solía nombrarlos en el que realiza varios circuitos con obstáculos y con maniobras muy audaces recordando un poco 14 años atrás en momentos en que la plataforma de youtube estaba comenzando a recibir creadores de contenido Ken Block fue quizás este primer youtuber del automovilismo en el que pudo llegar a muchos más hogares a muchos más fans muchos chicos ¿no? teniendo en cuenta que youtube siempre fue una plataforma sobre todo al comienzo ¿no? para gente joven muchos chicos ¿no? han empezado a disfrutar del automovilismo viendo esos vídeos con esas maniobras del piloto estadounidense que con el correr de los años se volvió muy célebre con estos vídeos virales primero con un Subaru impresa poco después se hizo un contrato con Ford durante varios años también corrió con un Subaru perdón con un Ford Fiesta y últimamente en 2021 terminó su vínculo con Ford y llegó a Audi para realizar algunas pruebas con autos eléctricos y de hecho la última prueba que realizó fue en octubre de 2022 en Las Vegas con un Audi eléctrico realmente un personaje muy interesante en lo que se refiere quizás no tanto en sus resultados deportivos sino en cómo pudo mostrar el automovilismo desde su lugar en plataformas virtuales y logrando convertirse en un nombre muy importante en lo que es el automovilismo viendo un poco sus resultados deportivos después de aquel comienzo en el rally de Estados Unidos tuvo algunas participaciones en el campeonato mundial de rally bastantes esporádicas tuvo una participación en el rally de México con un séptimo puesto que fue su mejor resultado en la competición y después encaró más al rally cross debutando en 2014 y participando de las temporadas completas en 2016 y 2017 donde tuvo un tercer puesto como mejor resultado también tuvo una faceta de empresario siendo dueño de una cadena de calzados DC Shoes pero realmente más allá de sus resultados deportivos diciéndolo nuevamente no estamos hablando de Ken Block como una leyenda del rally como pueden ser Carlos Sainz, Ari Batanen o Sebastián Löw Ken Block es un personaje en sí mismo en lo que hizo con sus demostraciones en YouTube y llegando a muchísimas personas lo que también le da ese estatus de grandeza haciendo lo que hizo y también siendo un misionario llegando a muchas casas a muchas fanáticas haciendo esas pruebas las gincanas en esos circuitos tan complicados con esas pruebas tan audaces en varios lugares del mundo también muchas en Estados Unidos como Las Vegas también como en San Francisco en algunos aeródromos y en espacios reducidos también en algunos puertos realmente es para recordar lo que hizo Ken Block que desgraciadamente falleció este lunes a los 55 años lamentablemente no está más con nosotros pero quedan sus videos para que podamos ir disfrutando lo que él hacía al volante en las redes y también una buena forma también para recordarlo muchas gracias por acompañarnos en este video será hasta otro próximo GP a las 10 hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!